El título de la charla, sabiendo que la química tiene unas componentes bastante ambivalentes, tanto positivas como negativas, en el título de la charla he hecho un pequeño homenaje a la escritora y ensayista Susan Sontag y entonces me gustaría mostrar las relaciones de la química como ciencia y de sus interacciones con las ciencias naturales, experimentales, pero también con el arte. Veremos que en un sentido profundo la química, en cuanto crea sus propios objetos, se parece mucho y a veces se hace indistinguible con el arte mismo y también como la transferencia de figuras, iconos, referencias, metáforas entre la sociedad y la química como ciencia experimental nos ayuda también a conocernos un poco a nosotros mismos. Según el diccionario de la Real Academia, la química es, como podríamos esperar, la ciencia que estudia la estructura, propiedades y transformaciones de la materia a partir de su composición atómica. Ya vemos átomos, materia, estructura, transformaciones. También la RAE admite, en un sentido metafórico, la química como una relación de peculiar entendimiento o compenetración que se establece entre dos o más personas, esta idea de cuando hay química entre varias personas, etc. Este es quizás, al menos, un sentido, un aspecto positivo de la definición de química, aunque vemos que las implicaciones sociales muchas veces no son tan positivas, ni mucho menos. Sin embargo, en cuanto a la materia como objeto de estudio, si nos referimos a la materia conocida, estamos hablando de aproximadamente el 4%. En un contexto, el resto es materia oscura y energía oscura, que es una forma bastante fina de decir no sabemos. O sea que la pasión por el conocimiento, en una época en la que a veces aparecen incluso ensayos sobre el fin de la ciencia, ¿qué sucederá cuando lo sepamos todo? Pues bueno, no hay mucho problema. Todavía tenemos amplias, si nos ceñimos simplemente al universo que conocemos, tenemos bastante margen para mejorar, o para deshacer los bucles de nuestra ignorancia. Así y todo, en el contexto de nuestro pequeño mundo, las moléculas, la disponibilidad de las moléculas, tanto de origen natural como artificial, tienen un efecto profundo en la naturaleza, en el devenir de los asuntos humanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!